Chilly Willy en... Es una Navidad fría después de todo. ¿Qué Navidad tan fría tendremos? Especialmente en las regiones árticas. ¡Algo es seguro! Santa tiene todo listo en el Polo Norte este año. La ruta de repartición de juguetes lo llevará alrededor del mundo, incluyendo panadas en lugares calientes como las Bahamas, San Tropez y Bora Bora. Creo que a todos nos gustaría viajar con él esta Navidad. ¡Holo Sur! ¡Holo Norte! Santa hace la lista, pero como jefe de los renos en este lugar, es mi deber navideño revisarla dos veces. ¿Bien? ¿Bien? ¡Vaya! ¿Qué tenemos aquí? El pequeño Robby quiere una pelota. Creo que coordinar los ojos y las manos no es lo que hago mejor. Lo bueno de este juguete es que uno se siente muy bien cuando se detiene. Debo regresar a trabajar si quiero ser el ayudante exclusivo que viaje con Santa este año. No, no hagas eso, querido amigo. Santa tiene una regla en contra de abrir los regalos antes de Navidad. Así que lo siento, pero tienes que inventar que tienes algo que hacer e irte de aquí. Lo digo por última vez. Este regalo no es para ti. Mandaré a este pingüino muy lejos de este lugar. Las vacaciones no son el mejor momento para empezar a correr. ¿Smedley? 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 ¿Dónde estás? Vamos, no hay tiempo para descansar en este trabajo. Hay mucho que hacer. Debes terminar la lista de regalos mientras me preparo para el viaje esta noche. ¡Claro, Santa! ¡Sí, señor! ¡Ahora mismo! Debo trabajar más rápido ahora si quiero viajar con Santa esta noche. Perrito, listo. Oh, ¿no es más lindo que los osos? Pato, listo. Me recuerda un poco a la cena de acción de Gracias. Solo un poco de relleno. ¡Pingüino, pingüino! Parece que tengo un juguete peligroso. Esto es lo que nosotros los jefes llamamos molestia ocupacional. Tú quieres ser el número uno en la lista de malportados de Santa, ¿verdad? ¡Oh! ¡Bien! ¡No! ¡Este parece ser un buen aeroplano! Sí, señor Con mi atención a los detalles Seguro que Santa me escogerá Como su acompañante oficial este año Usualmente cortan a los árboles ¡No a mí! Les aseguro que bajaré a ese pingüido ¡Largo de aquí, pingüidón! Yo le pido disculpas, señor ¿Smedley? ¿Qué te he dicho sobre usar los juguetes? Son para las niñas y niños buenos Y ahora, por favor, regresa a trabajar Si ese pequeño pingüino piensa que ya terminó con mi paciencia Está muy equivocado Así que quiere entrar en la bolsa, ¿eh? Bueno, una manera segura de parar a un pingüino es... ¡Química! Aquí está lo necesario para fabricar un superpegamento Lo atraparé como bosca en la miel Fósforo Carbono Cromo Coma de mascar Nitroglicerina Smedley, quisiera agradecerte por tu valioso trabajo en esta Navidad ¡Oh, pero te ves tan cansado! ¡Toma el resto de la noche! ¡Pero, pero yo! ¡Espera, Santa! ¡Espera! Asegúrate de darle a Chili solo carbón para Navidad ¡Aaah! ¿Me escuchas? ¡Solo carbón frío y duro! ¡Oh! ¡Ho, ho, ho! ¡Feliz Navidad! ¡Ho, ho, ho! ¡Toma el tesoro! Yo soy un hermoso buscador de tesoros submarinos y estoy a punto de lograr la misión de mi vida. Estas pequeñas marcas con X marcan los puntos de los tesoros secretos si eres lo suficientemente inteligente para encontrarlos. Yo encontraré todos y me retiraré rico, rico, rico a las oleadas playas de Tahití. Tesoro submarino, ahí te voy. Vaya, tiren el ancla. Así hablan los marinos. ¿Eres un polizón? ¿Sí? ¡Tú, pingüino! Como solía decir mi mamá, deshazte de la basura apestosa. Esta llave mantendrá afuera cierto polizón y le impedirá utilizar mi silla de la playa permanentemente. Mi traje de buzo súper sofisticado me permite estar bajo el agua más tiempo de lo normal. Este barco pirata se hundió hace más de 300 años y estoy seguro que hay una gran sorpresa esperándome dentro de este pequeño cofre del tesoro. ¡Oh, fantasma pirata! ¿Tú de nuevo? Ven aquí y pelea como un hombre, pequeño pingüino. ¡Ah! 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 Vendrás conmigo, pequeño pirata! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Eso no! Ya tuve suficiente de tus sucios juegos, pequeño. ¡Ah! 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 Ahora largo y no te acerques! ¡Bombo allá, pingüino! ¡Ese marino se columpia, avanzó, abre un pequeño submarino! Esta poderosa aspiradora submarina puede recoger el doble del botín en la mitad del tiempo. ¿Qué? ¿Y? ¿Qué? ¿Qué? ¿Y? ¿Qué? ¿Qué? Oye, enano, ¡regrésame mi llave, pequeño ladrón de llaves! ¡Regrésame mi llave! ¡No! ¡No! ¿Qué? ¡Ya es tiempo de que ustedes dos se conozcan! El casco de este viejo barco de guerra puede tener tesoros históricos. Incluso un experto como yo debe tener cuidado usando dinamita para liberarlo. Suena como si fuera camino a la superficie. No, en este caso, no. ¡Ese chico está comenzando a enterrar mi paciencia! ¡Alto y desiste! ¡Antes de que acabe contigo! ¡Oh, oh! ¡Entraré por la propela y lo sorprenderé! ¡Woohoo! ¡Es suficiente, pequeño pingüino! ¡Es Smedley Jones el que te busca! ¡Regresa aquí, cazador de tesoros! ¡No! ¡No abras eso! ¡A la superficie! ¡Superficie! ¡Debemos deshacernos del peso! ¡Tira todo lo que no tenga valor! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ahora largo y no te acerques! ¡Ah! ¡Mi tesoro! ¡Ah! ¡Ah! Recuperaré todo, lo juro! Y me retiraré a una playa caliente donde no acepten pequeños pingüinos. Chiligüini en Un Espía Pingüino ¡Bien hecho, cocinero! ¡No había comido tan rico desde que mamá se retiró del ejército! ¡Es todo! ¡Esperen un momento! ¡Tú no pareces del ejército, pingüino! ¡De ninguna forma te voy a complacer! ¡Esa comida es solo para estómagos militares! ¡Y tú no lo eres! ¿El general? Buenos días Bueno, no tan buenos La inteligencia militar en estos momentos está persiguiendo a un espía militar que intenta robar nuestros secretos militares Necesito al mejor contraespía que utilice todos los trucos para impedir que entre a nuestra base ¡Sí, señor! ¡Señor puede confiar en mí, señor! Sargento, tiene un pingüino no autorizado sobre su casco ¡Señor, yo puedo explicarlo! El pequeño pingüino infiltró la base en busca de alimentos gratis, propiedad de este gobierno ¡Y no permitiré que eso pase, señor! ¡Esto dolió más de lo que creen! Creo que tenemos lo que buscábamos, Sargento ¿Qué? Él se infiltró en su perímetro, Sargento Significa que es hábil, audaz e inteligente Pero, Sargento, digo, señor Además es lindo y parece inofensivo Nadie podría sospechar que es un contraespía ¡Oh, y además de todo le agrada, Sargento! ¡Atención, Sargento Canino! Debe entrenarlo para ser un superespía a la nochecer y habrá un gran ascenso para usted Si falla, limpiará la nieve hasta que quede completamente blanca ¡Se fue el pequeño pingüino y se llevó mi ascenso consigo! No habrá comida hasta que... Mamá, prepare de comer De otra forma, me enfermaré ¡Ahora escúchame! Comerás después del entrenamiento Ahora, para ser un buen espía Debes tener un buen disfraz para que no te reconozcan Y al hacer esto, convencerás al enemigo que tú eres... ¡La cosa más tonta que yo he visto en este ejército! ¿A dónde se habrá ido el pequeño espía? El espía aprende rápido Pero maestro del disfrazo, no No podrá burlar al Sargento Canino Es hora de darle una lección ¡Alto! ¡Alto! Me pregunto qué relación habrá con el botón rojo y la bomba Lo único que puedo decir de este suceso es... ¡Estoy cayendo! Ningún espía pingüino novato hará un parque de diversiones en mi base ¡No, señor! Ahora, un buen espía debe hablar varios idiomas ¿Cuál es tu idioma natal, pingüino? ¡Ajá! Tú hablas el idioma universal de la comida Bien Ahora, sé fluido, pingüino Para que pueda ascenderme el general Y toda esa comida sea tuya ¿Qué te parece? ¡Estamos rodeados esconditivos! Así que te haces el gracioso ¡Dame eso! Yo tenía una base Y no había pingüino El espía Ahora ganaré mi ascenso Necesito un disfraz Artes marciales Y acento a este ángelo ¡Biau! Debimos resolver esto mano a mano ¿Qué pasó, mano? Momentos, son demasiadas manos ¿A dónde está? No hay problema Un súper contraespía como yo Puede encontrar a su hombre Donde sea ¡No me hagas esto, pingüino! Un momento, pequeño amigo ¡Soy yo! Solo quería probar al sargento Pero parece que solo tú pasaste el examen Atraparme con deliciosos pastelillos calientes ¡Qué brillante idea! ¡Te encargarás de la seguridad de este lugar, amigo! De la seguridad y de la comida ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm! ¡Witsy, witsy, araña! Tejió su tela araña ¡Ja, ja, ja, ja! No se molesten despertar, sargento ¡Ja, ja! No se molesten Chilly Willy en... Chilly tiene hambre Chilly con el video Aquí te impersonasen ¡Oh, Dios! ¡Carne! ¡Carne! ¡Carne por todos lados! ¡Ni siquiera un solo vegetal! Tendré que mudarme a un clima más civilizado. Te entiendo, pobre estómago. Lo que necesitas es un festín apropiado de vegetales y pudiente tapioca. Un abo congelado. Unas cuantas coles. Un poco de zanahorias heladas. ¡Bravo! ¡Una comida positivamente brillante! ¿Ya estás satisfecho, viejo amigo? ¡Oh, no! No tenemos hambre. ¡No mientas! No podemos comer jamón si somos unos verdaderos vegetarianos. Ni una salchicha también es un producto derivado de la carne. No permitiré más jueguitos de adivinanzas carnívoras. Tal vez el dormir un poco te ponga la mente en orden. ¡No, no! ¡Este es un problema para ti! ¡Oh, no! ¡No! ¡No puede ser! ¡Pero es un suculento pichón estofado! ¡No! ¡Oh, Dios! ¡No puedo volver a mis viejos tiempos! ¡La vida de los carnívoros es tan detestable! ¡No tocaré a ese pichón! Toda la vida animal es preciada para mí. Sin embargo, uno no puede vegarse por completo a una debilidad. ¡Uno es! ¡No está mal! Joven, lindo, juguetón pero delicado. Sabe a canela, zarzamora y a una pizca de... ¡Ah, sí! ¡Salmón ahumado, claro! Mi delicado festín no debe ser manchado por ese rígido pajarraco. ¡Mira! ¡Este eres tú! ¡Y este soy yo! Aunque soy un vegetariano civilizado, eso no significa que no tenga todas las urgencias naturales de mis antepasados. La más primaria de todas es consumir productos de carne. Así que mi querido Poyuelo tú resulta ser un burdo producto de carne, por lo tanto, ¡esfumate! ¿Entiendes? Indudablemente el pequeño pichón entendió. Después de todo, no se puede discutir con la lógica. Lo siento, pequeñín, pero debo tomar medidas drásticas. ¿A dónde, Mac? Al muchacho le gustaría ir al Polo Norte a ver a Santa Claus. De acuerdo, ponlo aquí. Y ahora volveré a dormir. Adiós. No esperas, unquote. ¡Ah! Estosé han caminado. ¡Qué mala suerte! Escucha, mocoso. No puedes andar por ahí comportándote con la necedad de un niño malcriado e insensato. ¡Esta es la última vez! ¡En este momento me voy a ir y tú te vas a quedar aquí! ¿Comprendes? ¿Y ahora qué quieres tú? ¿Una isla tropical? Yo digo que nos merecemos unas vacaciones, ¿o no? Y los plátanos están en su punto en esta época del año. ¡A las islas iré! ¡Ay, no me digas que te apegaste a ese diminuto pingüino, viejo amigo! ¡Ah, supongo que podemos llevar a ese pequeño amigo con nosotros! ¿Me vas a dejar en paz si te llevo a un lugar tibio y acogedor? ¡Entonces adelante! Será un tiempo esprenderoso. Voy a hacer unos deliciosos plátanos con crema. Pudín de plátano, pa y de plátano. Plátanos, gracias. Pudín de plátano, pa y de plátano, pa y de plátano, pa y de plátano.